Escucha, que tengo lazo Vamos a bailar Y esto va Dímelo Para mi gente de Chiclayo La gente de Pasaje Norte, Pasaje Sur Cristian, Mago, Grupo Estilón Dorado La gente de Ojos Vamos a bailar este recuerdazo ¿Ya andamos? Si un día te vas de mí Por eso no sé por qué lo hagas Si un día te vas de mí Por eso no sé por qué lo hagas Si a solas con mi recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Si a solas con mi recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya ¡Rusve de la Cruz! ¡Allá vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a beber! Por ella, por ella, ¿sí o no? Solo por ella Freguido, Alexander, Tigreo, Reyes Un guermán que hago mucho cariño Dime amor Porque yo te quiero un taco Porque te vas de mi lado Si a solas con mi recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Si a solas con mi recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya ¡Ema! ¡En la consola va a ser! ¡Davy Sound! ¡Recorremos el Perú, eh! ¡Paro! ¿Cómo está la mancha más alegre? ¡Date la mano! Con la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Estamos en fiesta contigo! ¡Pasaje Norte! ¡Nos disfruta, lo baila, lo goza! ¡Vamos ahí! Y si te vas de mí Yo sé que volverás Yo sé que algún día vas a regresar Porque me vas a extrañar ¡Vas a llorar! Vas a regresar arrastrándote como polera Vas a extrañar tu pedacito de carne Sí ¿O no? Claro De ti, pedacito de cielo Rol y producciones Si un día te vas de mí Por eso no sé por qué lo hagas Si un día te vas de mí Por eso no sé por qué lo hagas Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Aprovecho, aprovecho, Miguel ¡Salud, salud! ¡Gemba! ¿Qué, qué, qué, qué? Dime, amor ¿Por qué yo te quiero tanto? Dime, amor ¿Por qué te vas de mi lado? Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Dime, amor ¿Por qué yo te quiero tanto? Dime, amor ¿Por qué te vas de mi lado? Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya ¡Gemba! ¡Gemba! ¡Una más, una más! ¡Salud! ¡Sin botar, sin botar! ¡Así te ve mejor! Dime, amor Dime, amor Dime, amor Dime, amor Dime, amor Dime, amor ¿Por qué te vas de mi lado? Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya Si a solas no me recuerdo Tú llorarás cuando yo me vaya ¿Dónde está la mancha más activada? Levanten la mano ¿Dónde está la gente de Olmos? Levanten la mano a la gente hermosa de Olmos Hay gente de Chiclayo por acá, ¿sí o no? ¿Dónde está Benzaguía de Lima? Esta noche hay cosas, disfrutas, bailas Con lo mejor de la afirmación Rolly Rolly Producciones La percusión hacía en el escenario Dale que nos mueves Dale que nos mueves Dale que nos mueves ¡Pígalo! Que yo toco en el sentimental ¡Dale, dale! Yo no me mire con depresión, amor ¡Salud! Y porque tú Dímido Solo tú eres la culpable La culpable, ¿no? De que ahora estoy llorando ¡Supres! ¡Emba! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Pasaje norte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cantamos! Ya no me mires con desprecio Porque tú Fuiste la culpable Y ya no te quiero Me dijiste Y decidiste ya marcharte Y ya no te quiero Me dijiste Y decidiste ya marcharte Como una mujer pasajera Que por el viento se desliza No siento a mis manos Deslizaste A mi cariño aventurera Él solo quiso tu hermosura Él solo quiso tu dinero Salud, salud ¡Vamos a tomar! ¡Venga, Elvis! ¡Venga, Elvis! ¡Venga, la gente maravillosa de Amazonas! ¡Venga, la gente de Cajamarca, Jaén! ¡Como, como! ¿Dónde, dónde está esa hermosura? ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde está esa hermosura? ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Quién nada te quiere, amor? Porque eres traicionera ¡Cucucumbia! Oye, Cris, es manco ¿Qué, qué, qué? Y la palma para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Con la mano para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba En el escenario Movimiento sexy ¡Dale para abajo! 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 Movimiento sexy Y eso, las bebitas Las bebitas en el escenario ¡Para eso sí! ¡Chibonita, chibonita! ¡Dale, dale! ¡Oye, porras! ¡Pega, pega! ¡Oye, orgullosa! ¡La belleza se acaba! ¡No es eterno! ¡Oye, Rony! ¡No te ha quedado tu hermosura! ¡Dime, don! ¡Oye, Russell! Con estas canciones ¡Porque tú fuiste la culpable! ¡Porque tú fuiste la culpable! ¡Ya no te quiero! ¡Me dijiste! ¡Y decidiste ya marcharte! ¡Ya no te quiero! ¡Me dijiste! ¡Y decidiste ya marcharte! ¡Escuché! ¡Venga! ¡L Nejre. ¡Escuché! 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 ¡Gracias! ¡Escuché! ¡Escuché! Esa tu hermosura, ¿qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde está? Esa tu hermosura, ¿qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde está? Esa tu hermosura, ¿qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde está? Esa tu hermosura, ¿qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Qué no te quiere mi amor? ¡Cucucumia! Y porque tú, algún día la pagarás Ya irás Tramposa Y esto se acabó ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica cumbia! La cumbia que a ti te gusta ¡Qué rica cumbia!